Ella es Blancanieves, esta no es ropa de ella, ella tiene vestido blanco, ella tiene este color, mira, miras esto, ella, ella Blancanieves cuando come la manzana se desmaya, ella cuando va a las escaleras, ¿Cómo se come la manzana es de qué? Ella cuando come la manzana se desmaya, entonces cuando ella va a las escaleras y se picadero también se desmaya, son iguales o creo que son hermanas. Son amigas más bien, ¿no? Ajá. Porque esta de rojo, ¿quién es? Ariel. Ariel, ¿y esta? Es una princesa. Ajá. Y esta es Blancanieves, no, esta es Blancanieves. No, Blancanieves. Y esta es la Cenicienta. Ajá. ¿Y de cuál va a ser tu piñata? De Cenicienta, de Cenicienta. Esta es la Cenicienta, ¿cuál va a ser tu piñata? Ah, de Blancanieves. ¿Cuál es la Blancanieves? Esta es mi favorita. ¿Y así te vas a vestir con Blancanieves? No, que ibas a ser la de Sirenita, pues. Y que el pastel iba a ser de unicornio. Ahora ya cambiaste de idea. Es que mi cumpleaños... Bueno, Kenneth se está armando un rompecabezas. Ajá. Y dice que lo va a ser muy rápido. Pero es que la... me gusta la miel y me gusta la... ¿cómo se llama? La Blancanieves. Ah. Pues yo nunca pude armar uno, eh, pero voy a aprender de ti. Las letras, acá están. Se las desbaraté todas, se las revolví para que no las pudieras usar. Pero estoy viendo que sí se las saben. Para cuatro años son cincuenta piezas, pero después vas a... cuando vas aprendiendo más, más, ya de sesenta, de ochenta, de cien, de doscientos, de quinientas. Híjole, te va a sobrar todo un día. ¿Estás segura que va allí? No. Esto ya se me va... Ya lo supe, va aquí. Este piloto se toma, ¿verdad? Esto ya se me va... ¿Va? Esta va acá, mira.